Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Hela Cosedor y para el día de hoy haremos un diseño inspirado en el canal de Laura Tagli. Así que ustedes y yo, vamos al taller. Vamos a utilizar la técnica de degradé, así que por supuesto vamos a usar el My Sweet Pillow antes de maquillar. Hace unos días en una transmisión de Facebook les conté que voy a hacer una colaboración con esta nail artista, youtuber, mexicana y les pregunté qué temas podríamos hacer entre las dos. Y con base en lo que ustedes nos propusieron, lo que decidimos Laura y yo fue que cada una se inspirara en el canal para hacer un diseño. Eso es lo que van a estar viendo en este canal mientras un poco cuento sobre Laura y les voy a mostrar más o menos en qué fue lo que me inspiré para hacer este diseño. Quiero mostrarles este esmalte que me encantó, que me regaló Le Dania y es Glow in the Dark, es fantástico. Les cuento que Laura es mexicana, ella estudió psicología, pero hace unos 9 años está súper metida en el tema de las uñas. Incluso inició porque comenzó vendiendo productos para decoración, para extensiones de uñas, acrílicas y todo este rollo. Y luego también tuvo un spa de uñas y también está dando talleres, que incluso en ese tiempo pues estaba dando los talleres y por eso fue que comenzó su canal de YouTube. Sin embargo todavía está dando los talleres y les cuento que los da en diferentes lados de México, pero también está en planes de hacerlo en diferentes países. Ojalá venga a Colombia y podamos conocerla. Y después que tengamos ya el degradé y apliquemos el esmalte de calavera, vamos a comenzar a dibujar el panda y el avión de papel. Su canal consta de diferentes como secciones, una de esas es el Nailteens, que se lo pidieron porque bueno, ella en su canal muestra mucho de su personalidad, como es así de traviesa y como súper cómica, tiene muchos videos de entretenimiento bien divertidos, pero también tiene una sección súper importante para las niñas que les gusta decorarse las uñas en su casa y es el Nailteens, pues me parece que es el como más cercano a mi canal, donde también trabaja con esmaltes tradicionales y con elementos que sean como puestos en su casa y bueno, es una sección súper interesante. Sin embargo también tiene un canal alternativo que está dirigido a todas estas profesionales de uñas que les gusta ya saber un poco más sobre las técnicas de acrílico y de gel y bueno, todo de extensiones en uñas. Laura es una persona súper dulce y muy entretenida, me parece que lo que logré hacer como de su diseño, como el diseño inspirado en ella, me parece que la describe muchísimo, súper divertida, muy entretenida y muy carismática. Le pregunté por qué tenía los aviones de papel y me pareció súper tierna la historia. Claro, en el colegio uno siempre juega como con los aviones de papel y ellos son como una identificación de travesura, pero también como de infancia y ternura. Entonces por eso como que está el panda, está el avión de papel y están todos estos colores súper tiernos, muy fuertes y muy fiestero. Espero les haya gustado muchísimo este video, porque pues no solamente es tutorial, sino que me gusta como contarles un poco sobre la historia de Laura y que la conozcan un poco más aquí en Colombia. Y pues bueno, aquí está el diseño, espero les haya gustado muchísimo. Si vienen del canal de Laura, bienvenidos y suscríbanse. Aquí hay muchísimos diseños súper chéveres para ustedes. Recuerden obviamente seguir a Laura y dejarle un mensajito bonito en los comentarios del video que ya suba. También ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales, activar notificaciones para que les llegue las primeras noticias de H la Cosedora. Les mando besos y abrazos al por mayor. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!